No, Tata Lucho, el episodio no terminó. Voy a ver el arresto. Maji, no pases a la estación de peligro. Belen, no veas el arresto porque no contiene escenas aptas para menores de 13 años, solo yo, la mamá, la abuela y Javier pueden verlo. También no veas la venganza de Tyron porque no contiene escenas para menores de 14 años, Belen, váyase a tu cama canchátamar ahora. They cop together, listen to me waving. Offset hablo en inglés, y voy a teletransportarle a Offset en la casa de Chino para que aparezca Cecilia. Hola, yo soy la tía Cecilia, más conocido como Nayal Horan. Sí, pero voy al Shop Chile porque Totus no está más, chao. Nada, 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 nada o no, ahí viene Tata. Hola Reibach, soy Tata Lucho. Tata Lucho, ¿por qué dijiste mi nombre al revés? Estoy muy enojado Chalamarda, te voy a teletransportar a la casa de Ozuna para que seas Lian Payne. Hey, quiero la lista de canciones de mi álbum animating. 1. Amame, 2. Reto version explicita, 3. Parque, 4. Koyo, y 5. Y me contigo, tiene 5 canciones esto. Ahí viene Victoria. Hola, soy Victoria, más conocido como Esperanza. También llegan ti y Javier. Hola, yo soy Javier. Voy a instalar Camtasia Studio 7 en el computador de Javi. Voy a entrar a www.totus.com barra premios para comprarme un fraret por 4. Dije Totus me equivoques Shop Chile. Claro mam, Totus no existe. Si quieres tener el Totus de vuelta, anda a www.shopchile.celciucl barra recovery barra Totus. Después te llevan a www.tutotus.celciucl. Voy a meterme en www.actv.welly.com barra programadoras barra caterpillar televisión para ver punto. Te robo tu computador por ver una serie de Act Televisión y te lo hackeo. No, me robaron y hackearon mi computador. ¿Por qué Tyron te robó y te hackeo tu computador? Porque me dolió el codo, los brazos y la cabeza. A mí también me dolió la cabeza. Nos vemos. Chao. El siguiente capítulo es Belén va a crear el episodio 34.